Y tú cometerás que nunca más me harás sentir nunca más Empezó la voz Kids por el canal Caracol y de manera inmediata el rating subió El reality de música con la participación de niños ha sido un éxito desde su lanzamiento Pues el derroche de talento de los más pequeños es inmenso Con el inicio de las audiciones llegó no solo la música sino también la diversión Y de eso son testigos los televidentes ya que Sebastián Yatra y Andrés Cepeda protagonizaron un acto muy curioso Los dos jurados tuvieron un encontrón como popularmente se le dice Pues la participante barranquillera Nathalie Martínez eligió entrar en el equipo de Fanny Lu Lo que hizo que Sebastián y Cepeda se resignaran y se abrazaran Pero fue tanto el despiste que se dieron un cabezazo y de inmediato las redes sociales empezaron a divertirse con el simpático hecho No es la primera vez que Sebastián Yatra protagoniza un hecho curioso Hace ya varios veces el cantante sufrió una aparatosa caída en un concierto con sus compañeros Mao y Ricky Yatra se caracteriza por tener un buen sentido del humor y lo sabe utilizar muy bien Ya que todos hemos sido testigos de los coqueteos a Fanny Lu Tanto que se ha llegado a pensar que entre ambos puede haber algo Cosa que no está confirmada aún Hablando de música, tenemos que la cantante Karol G y el puertorriqueño Anuel AA Siguen dando de qué hablar Pues esta vez son protagonistas de un video donde al parecer están sosteniendo una fuerte discusión En el video se puede notar el descontento de ambos Con esto queda demostrado que no todo es idilio, no todo es felicidad En la vida de la pareja más hablada del género urbano Este video sale a la luz justo después de que se conociera de que Karol G le dio el sí a Anuel AA Pues en este video se puede observar que la cantante acepta idil sí ante la propuesta de matrimonio del trapero Yo te voy a mostrar eso para decirte que te digo que sí Hablando de trap y música urbana, el novio de Daniel Ospina, Harold Jiménez Conocido por ser director de videos de música urbana ya que hace parte de la prestigiosa empresa audiovisual Se encuentra en Estados Unidos donde presume una foto con Will Smith Harold está saliendo con la ex esposa del 10 colombiano James Rodríguez desde ya hace varios meses La pareja se ha dejado ver junta en varios lugares públicos De esta forma tanto James como Daniel Ospina presumen sus nuevas relaciones Recordemos que el jugador colombiano se ha dejado ver en muchas ocasiones con la venezolana Shadon de Lima En otras noticias, Luisa Fernanda W se encuentra en unas pequeñas vacaciones en Santa Marta Recargando energía y olvidándose un poco de todo lo sucedido Luisa se encuentra con el equipo ganador, el equipo que formó Fabio Legarda El cual quedó conformado por Ryan Roy, DJ 2021, Ixa Primera y Luisa Fernanda W En estas vacaciones, Luisa aprovecha para mostrarle a sus fans el significado de todos sus tatuajes Luisa nos muestra que tiene un tatuaje con la palabra mantra y otro con la palabra sabiduría Además tiene un triángulo que representa según ella algunos factores de la vida como la sabiduría, el poder y el valor También tiene un pequeño unicornio que se lo hizo de manera random Ella expresa que se lo hizo porque le pareció un poco tierno Además Luisa muestra los tatuajes de las herramientas de edición de Instagram Amo crear, así lo represento, saturación, contraste, iluminación, etc. También nos muestra el tatuaje de su brazo donde tiene un ojo El único significado que le ha dado con el tiempo es que debemos apreciar hasta lo que no se ve Lo realmente valioso solo se siente También nos muestra su tatuaje en la espalda Nos dice que hace parte de las herramientas de edición Se supone que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacer de nuestra vida una aventura maravillosa O simplemente todo lo contrario, todo depende de ti Y quizás el tatuaje más especial que tiene Luisa Fernanda es el que se hizo con su novio Fabio El cual es una Q y Fabio tenía una K que representan las palabras en inglés Queen y King Que significan rey y reina Luisa nos dice que solo él y ella entienden el verdadero significado Luego de ver todo esto, ¿qué opinas de todo? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios No olvides suscribirte Nos vemos la próxima De la carta de King Y luego se hizo Queen ¡Gracias! ¡Gracias!